¿Cómo están? Un año más está pasando, este 2016. Un año donde APAT ha sido partícipe de muchos eventos importantes en el Tecundi TF. Un balance que, como negativo y muy doloroso, fue la pérdida de un alumno, Emilio Lotuf. Y creo que las artes marciales en general perdieron un referente en la historia de las artes marciales, como el señor Miguel Adilo. Pasando eso, tuvimos un año como organización muy positivo. A mediados de año estuvimos presentes con más de 100 competidores en lo que fue el campeonato para el americano de taekwondo, que se realizó en Buenos Aires. Un evento que contó con 2.300 competidores. Y en este evento, más allá de los excelentes resultados que hemos tenido, con cada uno de los competidores, el mejor competidor masculino, el overall masculino, perteneció a la APAT, con Axel Varga, que es una de las personas más reconocidas en nuestro país. Ya sobre el mes de octubre, también con más de 20 personas, participamos de la Copa del Mundo que se realizó en Budapest, Hungría. Aquí estuvimos presentes con la gente de APAT y TOP, que está dirigida por el Ida Limano y trabaja junto a la APAT. Y también los resultados fueron muy buenos. Sebastián Lurachi, en la categoría de más de 85 kilos, se consideró campeón, bicampeón de la Copa del Mundo, ya que dos años atrás había ganado en Jamaica. Axel Vargas fue medalla de plata en lucha hasta 57 kilos. Tuvieron que infiltrarlo en la segunda pelea con un médico que teníamos en la delegación por un accidente que tuvo ayer mismo. APAT presentó un equipo con TOP, porque tengan en cuenta que la Copa del Mundo es un evento, como ustedes saben, de escuelas, no por país. Y este equipo de APAT TOP llegó al podio tanto en lucha como en formas. En lucha quedó medalla de bronce, perdiendo en semifinales con Irlanda. Pasamos por, le ganamos a Rusia, le ganamos a Hungría, otro equipo que no recuerdo. Y en formas llegamos a la final. Estos fueron los dos eventos más importantes a nivel deportivo. Después institucionalmente hemos tenido un crecimiento muy importante, como cada año, sostenido. Un examen de fin de año de cinturones negros con 50 postulantes, 5 nuevos quintos danes, 4 nuevos cuartos danes, la sumatoria de escuelas en Chubut, en la localidad de Trebleu, de Trebleu, si bien digo, a través de Patricio Serna, la sumatoria del Sabonín Pablo Martignone de Luján, la sumatoria de Ángel Alcaraz, otro instructor de Palomar. Bueno, esa es la gente que se sumó, que viene de otras organizaciones, pero dentro APAT el crecimiento también interno ha sido muy fuerte, con nuevos instructores desarrollando, con el crecimiento de Ariel Alemano, en Córdoba, ya hace algunos años establecido, Sebastián Lurachi en Rosario, que depende directamente de Ariel Alemano, que acaba de rendir también su categoría de cuarto dan. O sea, el balance es, en lo que refiere a técnica, al crecimiento de la escuela, priorizando siempre los valores, priorizando siempre el conocimiento. Siempre digo a mis alumnos, lo importante no es rendir, lo importante es saber. Consideramos que hemos crecido, seguimos creciendo en cantidad, pero lo más importante es que seguimos creciendo en calidad. Así que bueno, un año positivo. Tenemos para este año algunos eventos ya planificados. Sobre el fin de agosto tenemos el Sudamericano, que se va a realizar en Lima, Perú, con lo cual seguramente vas a estar presente con una delegación muy importante. Y el Campeonato del Mundo se hace este año en Irlanda, en Dublín, ya sobre el medio de octubre. Previo a esto, junto a personas muy reconocidas del ámbito local, formamos el Comité Deportivo, para lo cual vamos a estar encargados de realizar todo lo previo y la organización de lo que va a ser en esta oportunidad el selectivo para dicho mundial. Este evento se va a realizar el 19 de marzo, se va a realizar en misiones, específicamente en posadas, y vamos a trabajar junto a este comité, integrado por personalidades muy importantes, como el maestro Benzaquén, Oga, Condomi, Villegas, Lorefice. Vamos a estar trabajando para... Bueno, pensando en los competidores. Pensando en los competidores, es un evento tratando de que clasifiquen los mejores, tratando de ser lo más justos posible. Y que Argentina, como ha ocurrido en la Copa del Mundo, que ha llegado otra vez al primer puesto de la clasificación general, más allá de que fue un torneo por escuelas, bueno, a ver que Argentina, si es posible, repita esta posición en un campeonato del mundo.